Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo en nuestra pequeña colonia con este DLC de Royalty y vamos a seguir trabajando el día de hoy para terminar esta serie poco a poco la verdad que nos falta básicamente preparar la habitación de lo que viene siendo Annabelle, la habitación de Sky y luego la habitación para el Estelarca que tendremos que recibirlo, se tirará aquí unos cuantos días vendrá todo Dios a intentar matarnos como siempre, eso no es nada nuevo pero bueno lo que tenemos que ir haciendo es ir preparando por aquí lo que viene siendo pues este cuartito este par de cuartitos para tanto Annabelle como Sky lo que vamos a hacer va a ser dividir en principio por aquí, vamos a poner un par de puertas en estas zonas y algo muy sencillo, aquí ponemos una escultura, quizá algo de luz, nada, muy muy facilito todo y las puertas aquí pues entiendo que deberían ser de madera porque todo lo que no sea madera va a ser un desperdicio de recursos esta columna la podemos mantener, la podemos mandar al carajo, me da un poco igual, no tiene demasiada relevancia para nosotros ahora, francamente pero bueno vamos a ir viendo, estas puertas de aquí han sido construidas, estamos en ello, por lo menos hemos empezado con ellas son automáticas para que se abran y se cierren más rápidas, que eso desde luego nos va a venir bastante bien y esto pues en principio lo podemos mantener tanto este como este apagado hay que reparar esta cosa de aquí, para lo cual nos va a faltar un montón de acero con lo cual deberíamos ir viendo de donde lo sacamos porque si no habrá problemas dentro de poco tiempo permitir que los colonos se mueven por todo el mapa me da bastante miedo sobre todo ahora que hay ítems por aquí que pueden ser recogidos, aunque la mayoría están prohibidos y tal pero bueno, todo está en que si activamos por ejemplo, dejamos a alguien que se mueva hasta esta zona de aquí para recoger un print de acero pues se puede liar la cosa un poco quizá lo suyo sería marcar alguna zona extra donde podamos ir a por acero y que los colonos se muevan hacia allí, aquí tenemos un montón de zonas nuevas aquí ya no hay torretas, por suerte, hasta aquí podemos movernos tranquilamente esta sería una buena zona para el acero sin embargo tenemos también el taladro este que está bajo una pequeña mena de acero tenemos también acero aquí arriba, pero este es el de las torretas que es una historia porque hay que mantenerlo todo en marcha aunque pensándolo bien, mantener las torretas en marcha no es algo que nos debiera preocupar mucho porque en principio la producción de energía que tenemos es muy alta como veis están las torretas encendidas y aquí no hay ningún problema de energía de hecho he apagado este interruptor y la tontería es que debería haber apagado ese, no el otro pero bueno, en fin, no importa ¿qué es lo que pasa con el acero? pues que ahora mismo no tenemos otro taladro que no sea este con lo cual este lo vamos a desplazar hasta aquí vamos a poner a Abram a lo loco a trabajar en esa zona pero para ello además deberíamos habilitar que esta zona que es la de interiores o interior de la base pues esté disponible para nuestros colonos con lo cual la activamos así, perfecto y dejamos que esta gente, cuidado, lagazo, algo va a pasar ominoso edificio nos van a pedir una construcción enorme seguramente 14 por 25 Dios bendito, madre mía, es muchísimo favor real más 12 no estaría mal uranio no nos hace mucha falta bueno, llevarnos mejor con ellos tampoco es una cosa importante lo que me da miedo es gastar pues esto mil de materiales cuando tenemos ahora mismo 200 y 798 que no es poco tampoco por otra parte pero claro, es que es un edificio enorme es 14 por 25 y el problema de este mapa básicamente, tenemos el mismo desde el inicio es que como es un mapa de jungla está todo lleno de zonas que no pueden ser edificadas con lo cual pues es un poco un desastre así que voy a intentar de hecho no autorizar la construcción de ese edificio creo que no nos compensa para nada vamos a vender los rifles que se puedan vender por ejemplo, a recoger el resto los biocodificados pues los dejaremos ahí que se malogren y ya está tampoco sirven de cobertura con lo cual no hay ningún problema perfecto venga, a recoger cosas vamos a ver, tenemos que mandar a alguien que mueva el taladro porque si no, ya está Jessica haciéndolo perfecto de hecho, transportando taladro bien, eso es y enseguida Abram pues vendrá aquí a minar porque Abram sigue teniendo en minería un 1 además Kai también tiene un 1 y de hecho está casi casi por encima no, de hecho no está realmente por encima de Abram salvo que Kai si no recuerdo mal no tiene brazo taladro y además va el tío de hierba y de alcohol hasta las orejas bueno, pues nada Kai todo lo tuyo sigue drogando fuerte y flojo total, eso tampoco podemos hacer gran cosa ¿qué hacemos con los clústeres de mecanoides? lo suyo sería romperlos la verdad que sí pero tenemos bastantes problemas para romperlos básicamente que las torretas llegan a la misma distancia que nosotros la opción sería empezar a tirar morterazos hasta que todo esto vuele por los aires sabiendo que la precisión es ridículamente baja por otra parte no se nos puede olvidar eso y que sobre todo no tenemos suficiente acero para seguir fabricando más de estos materiales Abram está ahí sacando acero vale, ya era hora ahora sí que vamos a ir teniendo acero sobre todo para reparar torretas y cañones porque eso va a ser un desastre pronto estaremos en serios problemas y casi casi vamos a ver estas cápsulas de carga que han sido bueno, pues un poquito de yayo no nos interesa nada cenizas tóxicas vaya hombre uff bueno, a ver no es un problema muy serio porque por suerte tenemos una gran cantidad de cobertura en nuestra base pero claro, deberíamos en principio mover a esta gente a la zona de cenizas que la tenemos además aquí activada y a los animalicos habría que hacerle lo propio también con lo cual se van a mover por casa, por el huerto y por todas partes lo cual no me parece muy buena idea habría que crearles una zona a propósito para ellos vamos a activar la zona de cenizas que se puedan mover por todas estas partes porque en principio está todo bajo techo o debería estarlo aquí ponemos un techo también esto podría ser una muy buena zona para el momento este de cenizas volcánicas para venir aquí hacia esta área y aquí si hemos recogido todos los materiales que casi casi que sí salvo la escopeta automática que tampoco nos interesa mucho los elefantes se llevaron el resto de ítems bien, perfecto pues ahora vamos a terminar de activar lo que nos falta esta zona o de setearlo para que podamos movernos por toda la base deberíamos pues obviamente cubrir tanto esta zona de aquí vamos a hacer vamos a intentar que nos quede de zona de calle la mínima cantidad posible ¿vale? porque si no va a ser un poco de tontería vamos a habilitar esto de aquí también vamos a habilitar toda la zona interior que sería lo suyo y en principio pues nos seguimos moviendo tranquilamente sin ningún problema vamos a poner esto así y así y por cierto voy a grabar otro capítulo justo cuando acabe de grabar este porque es que no me da tiempo estoy con el trabajo super atareado y si no grabo los capítulos un poquito del tirón me van a comer los bichos y tampoco es el plan vale, todo el mundo en la zona de cenizas los animalicos deberían ser capaces de moverse hacia algún sitio para poder pastar como mínimo y estoy casi casi por poneros en la zona de cenizas ¿sabéis? no sé qué va a pasar quizá lo guarren todo es bastante probable vamos a dejarlo por ahora a ver qué es lo que hacen si vemos que empezamos a contaminarlo todo a llenar todo de porquería entonces lo seteamos de otra forma expandiríamos el área de techo también por aquí como mínimo para poder llegar a cubrir todo esto de hecho todo esto podría ser también una zona con techo vamos a poner más techos básicamente para podernos mover con un poco más de tranquilidad estando seguros de que no nos contagiamos o nos contagiamos madre mía el COVID y toda la leche que no nos vemos afectados por las cenizas volcánicas va a cambiar el color del mapa lo vamos a ver de un color así muy amarillento cosa a la que te acostumbras muy rápido y pronto parecerá que el mapa siempre fue así cosa que no es de para nada cierta vale Raiz estamos limpiando en zonas donde no entiendo muy bien por qué lo hacemos ah porque esta zona de huerto también es zona de cenizas bien vale no me parece mal aquí viene una cobra a cazar a un cachorro de animalillo vamos a intentar dispararle ahora mismo que está aquí o de hecho podemos mandar a Anabel y que la mate con su espada que en principio debería ser una cosa muy sencilla pues aún se ha llevado un picotazo en principio es una fractura de la pierna con la boca de la cobra bueno está un poco desbalanceado eso porque que te rompa una cobra o sea que te muerda yo lo entiendo pero que te parta una pierna es una cosa un poco más rara bueno Abraham va a seguir sacando acero de aquí y quizá tampoco sea mala idea ya que estamos y aquí hay muchísimo acero pues hacer una copia de esto cuando se pueda porque ahora mismo va a ser imposible no tenemos suficiente material para que Kai venga aquí a trabajar también así que vamos a proponer otro más por ahí aunque como os digo va a tardar un ratillo en ser funcional eso dormitorio indigno todavía lo mantenemos por cierto nos va a faltar un poco de madera para el tema de los dormitorios no tenemos 2000 madre mía Kai ya está vale ha sido ensamblado un nuevo mecanoide y van a venir a atacarnos por supuesto van a dar toda la vueltecita van a entrar por aquí como han hecho tantas otras veces lo cual pues en principio no nos debería afectar mucho salvo porque tenemos que vigilar que no haya ningún bicho por aquí porque ahora tenemos ahí pastando a los pues eso a los pequeños animalicos que hay por ahí dando vueltas eso tampoco es muy buena idea así que animales vamos a ponerlos en la zona de animales de hecho los voy a dejar creo que encerrarlos aquí no es mala idea sobre todo ahora que no hay que recoger ningún tipo de material salvo porque deberíamos traerles algo para que coman pero claro estar aquí haciendo viajes todo el rato de traer arroz y traer arroz que por cierto de comida estamos no mal pero tampoco esto es para andar tirando cohetes pues habrá que llevar un pelín de cuidado vamos a poner ahora otra vez a esta gente en la zona interior interiores son estos vale vamos a colocarlos por aquí aunque ojo porque esta zona tiene acceso hacia esa parte y eso ya no me gusta así que vamos a eliminar otra vez esto es la tela hay que hacerlo un poquito pues eso como por fase vamos a quitar todo esto no quiero que nadie se asome y se lleve un tiro una torreta por una tontería así que todo esto libre vamos a dejar a todo el mundo fuera de esa área problemática para que los mecanoides caigan ellos solitos y luego camemos la zona otra vez a por la de cenizas y punto si estuviese jugando yo para mí solo pues seguramente tomaría mucho más tiempo en definir las zonas un poco mejor para no tener este tipo de problemas ojo Jessica no sé muy bien qué leches estás haciendo ahí o se me ha olvidado algo o o o no sé qué pasa vamos a ver exactamente la zona de interior de la base claro 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 este es el problema interior esto ya no es interior base por eso se ha frenado el tiempo porque Jessica se ha empezado a jugar la vida muy fuerte bueno reclutamos la mandamos corriendo para adentro le va a disparar pues le va a dar un tiro que sea solamente uno en el torso bueno sangrando profusamente un 90% de sangrado es bastante pero en fin pues la van a curar y no va a crear ninguna secuela tampoco tenemos muy buenos médicos y esto de aquí arriba no ha sido rematado todavía qué horror por favor no es por qué va a ser porque no tenemos acero para para el proyecto este es normal debemos quizá poner aunque sea una puerta de las más normales que tengamos sinceramente porque si no vamos a estar así todo el rato ahora lo único que tenemos que vigilar es un poco que no haya ningún colono que se juegue la vida por aquí o quizá incluso pues mandar a Anabel y que le pegue cuerpo a cuerpo aunque va a recibir el disparo de las torretas que están atacándole por supuesto vamos a dejarlo ahí un rato total va a terminar cayendo y no es que vaya a vivir mucho tiempo y este de aquí pues ha caído al instante ha pisado una trampa ha recibido un par de tiros y a volar es que hay que estar por aquí ya que te asomas pues mira ya que te asomas ponte por aquí disparale a ese bicho por favor vale desde aquí no puede vamos a acercarnos un pelín más desde aquí seguramente sí que podrá creo que ese ángulo sí que nos vale bien y este pues va a seguir en principio atacando a las torretas creo creo que sí no tienen foco a Anabel o sea Anabel a Sky con lo cual no habría mucho problema a ver si cae rápido por Dios que cuesta un montón morir vamos muriendo o qué tal venga vámonos no sé qué tal andaréis por ahí por bueno lo sigo a diario la verdad qué tal va por Latinoamérica el tema del virus y todo eso por España estamos un poco en un momento así un poco tenso en el que puede pasar de todo pero por Latinoamérica sé que está la cosa bastante fea la verdad Estados Unidos madre mía se supone que tenemos a los líderes políticos que nos merecemos pues debemos haber sido muy malos en otras vidas pasadas vamos porque esto es que si no nos explica esto vamos a mandarlo a tomar por saco esto tiene que desaparecer esto también y vamos a poner aquí tenemos tela no sé si suficiente pero un poco de alfombra roja por toda esta zona de acá los animalitos vamos a dejarlos otra vez que vayan vagabundeando por todo lo que viene siendo la zona de cenizas volcánicas que estén fuera de los tejados pero que puedan comer por lo menos perfecto madre mía bueno Anabel meditando genial estamos aquí ahora vamos a setear otra vez el trono porque si está el trono como está pues no nos va a servir para nada alfombra fina de color rojo creo que hemos seleccionado la rojo burdeos es lo mismo es lo mismo no pero casi y nos quedamos cortos por muy poquito nos falta ahí un pequeño hueco para cubrir que vamos a tener que sacar de algún lugar claro y esto lo diablo va muy lento algodón que yo sepa no estamos cultivando más que aquí dentro algunas pequeñas plantas bueno pero estas van a ir saliendo con el tiempo con lo cual nos deberíamos preocupar demasiado y esta puerta iría para afuera y esta también iría para afuera ¿qué hacemos ahora? pues vamos a proponer por supuesto para los dormitorios lo que nos van a pedir que es una cama real para cada una de ellas aunque teniendo en cuenta que tenemos aquí un par de camas reales pues quizá lo suyo sería moverlas y punto de hecho esta es buena y esta es excelente o sea que mejor es difícil sí que podemos incluso proponer aquí una cama doble no perdón es una cama real para lo que viene siendo la estelarca que terminaremos adoptando entre comillas con nosotros vamos a irle preparando aquí un dormitorio real para que el hombre esté pues eso mejor que en brazos y así cuando bueno cuando venga a pasar unos días con nosotros porque es el hombre feliz estos bichos no son nuestros este elefante no es nuestro con lo cual que se pase por donde quiera no me importa en absoluto y comerciante de productos exóticos es una nave comercial porque por supuesto caravanas no van a venir con este clima ahora mismo creo que la mejor es de largo ahora mismo Sky ha subido un montón de nivel tenemos un 13 ya aquí en guardia podemos ver quizá Sky sí aquí tenemos cuánto un 8 Rayman tenemos una habilidad muy bajita Sky ha ido subiendo de nivel y se ha notado un montón creo que el este bueno perdón Rayman no ha perdido creo que hasta el nivel 10 no empiezas a perder la habilidad con lo cual no debe haber bajado su habilidad de forma automática creo que es muy buena idea vender ahora mismo unos cuantos animales la verdad por ejemplo tenemos unos cuantos de estos burros Fancy tenía 47 años no sé cuánto vivían los elefantes pero habría que cuidarlo un poco además tiene un vínculo con el viejo loco y los burros que son más viejos pues tampoco los quiero vender los que son más jovencitos por ejemplo el Asno 1 creo que no ha sido adiestrado en principio lo vamos a vender o quizás sí no lo sé no lo sé no lo estoy muy seguro vamos a dejarlo así por ahora Yayo para comprar pero tienes incendiarios para vender tenemos 5 bueno estos los utilizamos para hacer las trampas incendiarias para las infestations y también para la zona esta de la killbox falsa que tenemos en la parte de arriba a la izquierda debemos comprar componentes sin duda al final tenemos pasta y los componentes gastamos a cero para hacerlos y es un desperdicio y componentes avanzados pues también tienen algunos lo que pasa es que ahí vamos más pues bastante peor de dinero ¿qué más le podemos vender a esta gente? cervezas vender porros se le pueden vender a esta gente tenemos un montón de porros creo que no lo vamos a encontrar seguramente por aquí debajo no vamos a ver entonces tienen que estar a la venta se pueden aquí están cantos de hierba vender todos o sea todo a lo loco porque lo que queremos hacer es comprar material y dejar de gastar nosotros en producirlo por ejemplo como en estos componentes avanzados son 4 perfecto y maravilloso análisis molecular ¿qué nos da esto? el inmunopotenciador y el gasto analizador no nos interesa computación neural tampoco metabolismo artificial tampoco porque es para el tema de la comida neutralizar disparo nubo de humo y enloquecer pues tampoco me hace mucha ilusión la verdad sinceramente el lanzamisiles apocalíptico está hecho un desastre solamente vale 12 pero de hecho creo que está sin disparar con lo cual nos podría servir a nosotros vamos a dejarlo por ahora con nosotros quizá en el futuro lo vendamos pero por ahora tampoco interesa tenemos un solo reanimador mecanoide por cierto que tampoco lo vamos a vender porque es la vida de un color medicina de mundo brillante tenemos 26 es un montón yo creo que es más de lo que hemos tenido nunca en la vida pues un buen tradeo suficiente para recoger todo este material que por cierto deberíamos incluirlo en el área si no está incluida de cenizas volcánicas si está incluido perfecto bueno pues entonces ese material para ser recogido los animales durmen un poco donde les place lo cual tampoco me preocupa mucho porque tenemos una muy buena cantidad de suelo ya propuesto con lo cual va a haber pocos problemas al respecto y este cable pues ya ves tú que tontería me gustaría más bien que pasase por aquí detrás aunque es cierto que este de aquí abajo si no fuese porque tenemos esos paneles solares tampoco serviría de mucho pero bueno interesa interesa mantenerlo por aquí y por aquí así podemos cargarnos ese pedacito en el futuro que tal de acero no estamos guardando nada todavía porque imagino que estaremos reparando torretas ahí vemos como esta por ejemplo ha sido reparada estamos de energía bastante bien pero un poco aflojando yendo la cosa floja es cierto acaba de pasar la noche eso se nota siempre un montón porque los paneles solares se apagan y es nuestra fuente principal de energía estamos aquí no hay tejado que moleste a esto lo cual es maravilloso y esto pues lo podemos incluso yo creo que poner en marcha tranquilamente para asegurarnos de que no nos falte nada de energía el sedante psíquico terminó sin embargo la ceniza se van a quedar con nosotros mínimo dos tres capítulos o algo así seguro 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 el problema el problema y tampoco es un problema es que van a morir un montón de animalicos todos los animales se están intoxicando poco a poco ya la acumulación es moderada con lo cual pronto empezarán a morir y tenemos que llevar mucho cuidado con el tema del huerto 96 de medicina vale es un buen momento para cambiar el seteo de esto y decir que queremos cultivar algo que sea pues mucho más vamos que se pueda comer básicamente con lo cual vamos a poner por aquí todo bien de arroz de hecho vamos a quitar un poco de las plantas la hierba que nos ha dado pues muy buena vamos muy buena pasta durante mucho tiempo pero ahora mismo creo que es mucho más importante que podamos comer y me da un poco de miedo sinceramente ver como está bajando la cantidad de comida aunque tenemos 19 raciones ya elaboradas pero está bajando una cosa muy rápido podemos incluso vender más porros ojo bueno por ahora no creo que sea algo imprescindible tenemos arroz en todo esto bien vamos a poner aquí más arroz y es posible que incluso debamos setear también esta de aquí esta serigia también es innecesaria la verdad mantenerla así con lo cual ponemos arroz perfecto y por aquí pues pondremos un pelín más esto también viene siendo algodón bueno pues lo que viene siendo la hierba porque además tenemos 197 hierba sin procesar todavía vamos a ponerlo todo como arroz porque nos interesa muchísimo que esta gente no se nos muera de hambre sobre todo ahora que han empezado a morir todos los animalitos que había por el mapa y no podríamos cazar nada no han empezado todavía pero van a empezar en breve y se va a quedar el mapa completamente desierto lleno de cadáveres de animales por ahí tampoco esa es la cosa lo malo o lo bueno bueno que no podemos atacar esto por supuesto podemos atacarlo desde los propios morteros eso sí que sería algo viable pero claro no tenemos suficiente acero stackeado para poder poner en marcha el resto de cosas estamos gastando un montón de acero Alondra va a dejar esto donde vale estamos fabricando proyectiles lo cual funde básicamente todo el acero que es capaz de extraer Abraham pero bueno a la larga eventualmente dejaremos de necesitar este extra que estamos produciendo y en principio pues todo digamos que podemos acumular una cierta cantidad lo que no sé yo no estoy muy seguro de si vamos a poder mantener este ritmo de torretas encendidas y energía consumiéndose podemos incluso apagar un par de estas son 300 vatios es bastante energía la verdad sinceramente para ahorrar un poco a ver si conseguimos pasar bien el bache este porque claro en cuanto saca de noche las baterías bajarán un poquito más es cierto que podemos hacer alguna cosa más para mejorar el tema de la energía podemos incluso por ejemplo apagar esto podemos apagar esto de aquí también que ahora mismo no está siendo utilizado de ninguna forma y estaremos ahorrando como unos 1000 vatios o algo así yo creo que es más que suficiente la h limpiando por ahí dentro los cadáveres no los llevamos a ningún sitio cosa que no es muy buena idea y una cobra está cazando bueno esta cobra no sé si llegará a algún sitio porque está bastante mal en cuanto a intoxicación y por supuesto pues si llega la mataremos quiere cazar uno de nuestros animalillos vamos a observarla de lejos 58% en cuanto llegue al 65 o algo así debería quedarse casi casi inconsciente básicamente un solvito de agua madre mía misión termina en 20 horas ¿qué misión es esta? la de lo menos edificio sí claro lo que nos faltaba era construir un edificio ¿cómo estamos? vale este se ha dado la vuelta tiene una intoxicación grave se ha quedado por ahí un poco monger se ha ido a dormir entiendo que ha perdido cierta conciencia aunque el comportamiento de dormir sin cazar me parece muy raro debería cazar antes de dormir pero bueno sea como sea se ha quedado de allí fuera y en principio ya nos supone una amenaza para nosotros con lo cual cero problemas deberemos quizá autorizar esta zona de aquí para que no nosotros sino los animales puedan mover allí los cuerpos que tenemos aquí en la zona de la killbox que están afectándonos realmente un poco por cierto esto es un error grandísimo vamos a activar esto de aquí si no no vamos a construir eso en la puñetera vida pues es lo que os digo estamos penalizando un poco por ver aquí una serie de cadáveres que no nos aportan nada y que van a ir bajando la moral de nuestra gente poco a poco hasta que lleguemos a un punto en el que quizá pues a quien le dé por colapsar se le vaya la olla súper fuerte y tengamos un problemón ahí que te cagas me gustaría de todas formas poder por ejemplo priorizar como muchísimo las construcciones eso es algo que para mí le falta a Ringwald es decir esto es lo más vital que hay que hacer ahora es este taladro porque este nos va a dar más material para hacer el resto de cosas pero es una cosa que por lo visto no se contempla en Ringwald de ninguna manera lo cual no es una lástima la verdad un juego muy buen planteado al que creo que le faltan algunas cosas pues que mejorarían bastante las mecánicas la verdad pero bueno en fin es lo que tiene esto está todo generando riesgo colapsos mayores ya tenemos ahí a Rise Rise debe de ser por varias cosas lo primero es que ha visto un montón de cadáveres observados ha comido su una mesa está enfermo enfermo de los mecánicas si no recuerdo mal no una pequeña acumulación bueno la acumulación si repasamos a todo el mundo con el punto y la coma que sabéis que es la forma más fácil de movernos entre todos los personajes podemos ver como existe únicamente en Rise y en Alondra creo que he visto pero es muy bajito aquí tenemos también una acumulación tóxica de un 0,55% decai lo cual es realmente muy bajo no os debería preocupar para nada con lo cual sigamos trabajando y punto ¿qué tal vamos de arroz? 128 lo malo de los animales es que se van a comer un montón de comida y ahí vamos a tener un problema más bien serio el asno está entrenando un movimiento de material eso era importante y deberíamos vender algún perrillo o algo porque como sigan reproduciéndose al final estaremos en un follón curioso ya veréis no me está gustando mucho esto tenemos aquí por cierto los cultivos seguirán creciendo creo que sí vale pues quizá no sería mala idea tampoco definir aquí un par de zonas pueden ser patatuelas yo creo que sí pueden ser un par de zonas de patatas por ejemplo un área de cultivo por aquí y otra por aquí y las seteamos para patatas y patatas ahí las tenemos de hecho deberíamos asegurarnos de que están dentro de las zonas de cenizas volcánicas que sí que lo está bien vale pues entonces en cuanto a eso estamos listos hay que reparar este cañón todavía que le falta un pelín una ca... venga la maldita cobra otra vez está por aquí bueno vamos a matarla y ya está vamos a poner aquí a Abram por ejemplo y a Lach ya que estamos aunque Lach lleva un arma que no es muy adecuada para eso y le pasa un poquito igual a este a Rayman bueno a Leicestad perdón vamos a ver si Abram es capaz de matarlo de un solo tiro perfecto Abram genial por supuesto como están siendo intoxicados los animales apenas los matamos ya están podridos eso hay que tenerlo en cuenta porque nos va a impedir bueno pues casi casi poder hacer nada con ellos ¿qué hacemos con los animalicos? están comiendo el cultivo ¿verdad que sí? bueno ¿qué querés que te diga? casi casi si se comen el cultivo tampoco me preocupa demasiado o sea lo que me importa es esta cifra de arroz que está bajando y 30 raciones de comida y el arroz está aquí listo casi casi para ser cosechado temporada de cultivo crecimiento del 92% va a seguir creciendo y pronto será estará listo para ser cosechado deberíamos definir una zona nueva para los animales la verdad porque si no va a ser una escabechina si no al final empezaremos a sacrificar elefantes para comer y eso me parece fatal o sea el momento que empecemos a hacer eso estamos ya en la puré bueno hemos construido por fin esa puerta perfecto ahí estamos estamos trabajando en las cosas ahora sí como debemos y aquí tenemos un montón de acero 70 de acero aquí gastamos 100 y pico 100 de acero tenemos componentes nos falta el acero para hacer esta cosa a ver si podemos permitir que se destaque aquí una cantidad suficiente desactivar que nos lo vayan quitando ha caído algo algo explotado debe haber sido un boomaloo por algún sitio o algo así porque notaba una explosión es la pequeña sacudida en la pantalla y debe haber muerto algún bicho que explote o algo así o nos está pasando otra cosa no estemos seguros por cierto a estos bichos no les afecta de ninguna forma aunque están muy dañados con los morterazos que les hemos ido tirando bueno está casi todo muriendo ya en el mapa es lo normal es lo esperable también por supuesto porque en fin las cenizas si algo hacen es que intoxican son cenizas tóxicas precisamente vamos a ver a Abram en cuando termine de sacar un pelín de acero vamos a banearlo vamos a prohibir que nadie se lo lleve de ahí y en cuanto haga ese proceso tres veces tenemos el acero que necesitamos ahí 45 vale pues sacamos más pensaba que estamos en tono de 35 sale un poquito más este rifle francotirador normal poca broma porque es un muy buen rifle quizá para dárselo a Moroscan a Londra a Lach no estoy muy seguro si es para dárselo a Moroscan o no porque el rifle de asalto le va muy bien la verdad le va muy muy bien esta buena escopeta está bien glorificada bien perfecto o sea que no nos sirve de nada vamos a ver Abram sácate otro poquito más que le ha dicho el perro le ha dicho algo acaricioso diariamente a Abram vale es como interacciones ahí en plan buen rollo estaban rozando que tal de comida 30 raciones 160 bien este huerto la verdad el huerto hidropónico nos da un montón de producción de arroz y en principio no va a ser un problema lo vamos a ir observando de todas formas porque tampoco quiero decir no va a ser un problema luego que empiece a faltar comida ¿sabes? como siempre nos ha pasado nos ha pasado un montón de veces bien cuando terminamos esta pequeña estación de acero hacemos no te vayas venga termina esto por favor algo más ha vuelto a explotar y hay gente que está ociosa es normal por supuesto porque hay cosas que no están siendo construidas y estamos un poco en un impasse en el que no estamos haciendo realmente nada pero bueno estamos protegiéndonos de las cenizas estamos mejorando en lo que tenemos que mejorar estamos otra vez sacando el acero adelante por favor Abram por Dios termina esto no me seas vago no me seas tío pero así Kai podrá venir a minar de nuevo Kai ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? estás por ahí limpiando suciedad vente aquí terminar de minar esto por favor creo que era este el que minaba bien si de hecho es un 12 no está nada mal venga ya más aprende muy rápido o sea va a subir de nivel enseguida y en cuanto tenga esto hecho pues ponemos a construir ya mismo el trado de la parte de arriba vamos a ver ahí tenemos ese poquito de material bien perfecto vamos a autorizar la recogida de este material y mandamos a Sky a construir esto inmediatamente venga vale ya está el acero en principio reservado con lo cual bueno ya se lo ha llevado a alguien vamos a ver se lo ha llevado el elefante pero está reservado y deberíamos venir a por más ¿verdad Sky? ¿dónde vas? descansándome cago en la mar salada vamos a ver quiero 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 esto vale venga Sky por Dios nos cuesta un montón a veces se prioriza muy mal para la siguiente serie desde luego ponemos algún mod que solucione todo esto porque es súper tedioso la forma en que Ringo lo gestiona en algunos trabajos no es muy idónea bueno son mis vecinos ¿habéis visto? no sé a veces entiendo que juegan a cosas así como a tirar a ver cuánto dura la casa sin caerse abajo o algo así porque desde luego pegan unos golpes en fin cosas de la vida a cualquiera nos pasa Jessica ¿qué estamos haciendo? estamos fabricando componentes quiero, quiero, quiero esto por favor necesitamos acero no lo hemos hecho al final claro estamos reservando esta pequeña cantidad de acero es que es lo que os digo ¿veis? hemos reservado eso pero igualmente ha venido un elefante se lo ha llevado y a tomar por sobre aquí no ha pasado nada bueno Abraham ¿qué estamos haciendo? descansando venga pues vamos a tener que esperar al día siguiente para construirlo tampoco hay mucha diferencia por cierto aquí estaba durmiendo Tris que Tris tenía algo con una vertebral rota si no recuerdo mal era pirata también no sabemos muy bien qué hacer con ella por no sacrificarla la congelamos para siempre no está mal no me parece mal que esté congelada para siempre a ver si me entendéis no me parece la peor idea vamos a ver venga un pelín más de acero y cuando tengamos el acero habrá que observarlo nosotros en primera persona tenemos que estar muy pendientes quiero decir de una forma muy activa para que no gasten el acero otra vez a ver cuánto se levante que hay estamos ya un poco tocándonos lo que viene siendo el pie lo cual no está mal porque estamos manteniendo todo limpio esa parte me gusta quizá deberíamos aprovechar para para definir redefinir un pelín mejor algunos almacenes aprovechar este tiempo y recolocarlo todo mejor por ejemplo aquí podemos decir que este almacén sea de prioridad importante para que pongan toda esta madera poco a poco de aquí arriba hasta la parte baja y así los que están ociosos pues que trabajen un pelín que hagan algo si no estamos perdiendo su esfuerzo también que ahí vamos a ver venga más acero vamos a observar esto de una forma súper activa para que no se gaste el acero antes de que podamos nosotros utilizarlo porque lo queremos ahí arriba a ver si podemos podemos reservarlo y que se termine de hacer ya y así abra mi Kai sacarán acero como locos que justamente el material que ahora mismo pues menos tenemos o sea de todo lo demás vamos muy bien pero en concreto de eso estamos en la puré vamos a ver Kai lo tienes ya casi casi perfecto ahí lo tenemos vale vamos a ver entonces Sky que estás sin hacer nada necesitamos acero y esto que viene siendo pues no lo sé alguien lo tiene reservado por lo visto si lo reservamos nosotros y luego lo activamos otra vez podemos quizá decirle a Sky que haga esto ay Dios bendito pues no sé quién vamos a ver la mejor forma creo que es vamos a ver si podemos hacer esto ahora sí alguien lo tenía reservado por lo tanto los he reclutado a todos para que dejen de reservar el material y ahora sí puede venir Sky y terminar esto de aquí vale gracias gracias venga ya lo tenemos ahora sí ahora sí y ahora Kai vienes aquí inmediatamente a minar y ahora sí tenemos acero pues a lo loco o sea una salvajada vamos a tener un montón perfecto ahí está muy bien maravilloso poco a poco vamos avanzando esta cama real ya está hecha ¿qué más vamos a necesitar para esta gente? pues unas cuantas cosas en mobiliario por ejemplo unas cortinas podemos hacer las de lo diablo tenemos pieles que sean disponibles no muchas el hilo diablo me da un poquito igual gastarlo vamos a gastar ¿cuánto? 150 tenemos para hacer en principio pues unos 6 o algo así bueno no está mal podemos colocar la verdad que nunca sé muy bien cómo ponerlas porque casi casi de la forma en que las pongamos quedan feas es una cosa curiosa pero bueno podemos colocar quizá un par de ellas por aquí y luego para esta gente no sé cuántas necesitan podemos ponerle por ejemplo el cabezal de la cama hacia este lateral o hacia esta parte de aquí arriba por ejemplo vamos a ponerle otro aquí a Anabel vale vamos a ir haciendo todo eso cuanto más rápido mejor ¿qué necesitamos hacer también? pues un suelo que sea de más nivel para esta gente por supuesto lo que pasa es que claro alfombro va a ser difícil porque hay que sembrar y producir todo esto esto es una historia quizá la mejor forma de hacerlo es ahora mismo con el suelo de pizarra fina pero gastamos 20 bloques de pizarra para cada tramo de suelo el dormitorio mínimo tiene que tener 30 de tamaño mirad esto se nos va de las manos un montón se nos va de las manos un montón es una salvajada casi casi que voy a decir que aquí vamos a poner por ejemplo yo creo que más algodón en toda la zona fértil ponemos algodón hemos quitado el de aquí arriba no hemos quitado algodón de aquí arriba pero claro es que hacerlo con este tipo de suelo es una matada sobre todo por la cantidad de material que nos exige es una cosa loca si nos dice para hacer una pequeña cantidad pues tira que va podemos quizá hacer por ejemplo una pequeña zona de pizarra y luego lo resto con alfombra para ahorrar un poco de material sería interesante pero por ahora hay que poner esto sí o sí listo vamos a darle en este área vamos a ampliarlo un poco la de cenizas y tampoco va a venir mucha gente a cultivarla lo importante es que se vaya haciendo poco a poco venga listo eso aquí hay un pelín de lo diablo que está tirado en el suelo y es porque está fuera de una zona pero bueno podemos ampliarla un pelín más aunque tampoco es muy interesante pero bueno mira así lo tenemos ya todo cubierto bien ya van sacando cero eso es lo que quería ver desde hace un montón de tiempo por fin baterías llenas todo el mundo trabajando los perrillos comida ya tenemos 370 de arroz cuántas comidas hechas 23 muy bien vamos bien puede parecer mentira pero vamos bastante bien de cosas y los mecanoides y tal pues ahí se van a quedar mientras tanto de fauna en el mapa estaremos completamente limpios todos los animales han muerto es lo normal o se han ido del mapa algunos se van otros se quedan por aquí muertecillos y bueno pues no podemos recoger nada porque obviamente todo se malogró las cortinas de plastecero de hilo diablo son feas a rabiar es verdad que le pegan con el color del suelo lo cual no está mal no con este porque es de color blanco es una bueno pues no no queda muy estético la verdad sinceramente pero bueno tampoco parece algo muy grave podemos quizá con la pizarra construir algo aquí con cierta forma con cierta gracia o que esté por lo menos medio simétrico si dejamos dos de hueco hacia cada lado que nos queda pues nos queda una cosa muy rara realmente que tampoco nos va a dar una bueno pues un gran aspecto creo que no no esto no va a quedar bien esto no va a quedar bonito tenemos una habitación que es completamente asimétrica lo más fácil sería plasca y plasca pero claro ahí estamos aumentando el área de la habitación y aumentar el área de la habitación pues va a repercutir obviamente en más gasto de material vamos a quitar esto y esto en vez de intentar cuadrarlo un pelín pero claro es que hacerlo más cuadrado va a tener ese gran problema es un problema serio la verdad porque si aumentamos el área vamos a poner por lo menos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce por lo menos como mínimo vamos a poner doce huecos más y eso pues es muchísimo material así que vamos a cerrar esto por aquí por aquí vamos a ir viendo ahora como lo planteamos no tengo muy claro pero iremos viéndolo vale el dormitorio aquel ya está medio listo bueno medio listo es horrible la verdad esto queda aquí pero pero ripilante las podemos quizá reinstalar rotarlas un pelín y hacer como una especie de entrada así reservada hacia este lateral incluso poniendo pues por aquí un pequeño huequecito de pared y aquí otro para que sea como la antesala del dormitorio y ahí el propio dormitorio real o algo de ese estilo no queda mal no me disgusta haz por cierto va a pillar un poquito de intoxicación es normal vale porque se dedica al tema del huerto pero lo hace tan tan rápido de una forma tan eficiente que es algo que no me preocupa demasiado también es cierto bueno hasta cierto punto porque no nos va a permitir mucha fiesta la verdad que podemos poner un poco más de tejado en torno a todas las estructuras siempre y cuando salvemos esto de aquí por ejemplo porque si lo guardamos ahí ya lo hemos liado vamos a expandir un pelín el área techada para abarcar todas las estructuras estas ojo ahí perdemos un huequecito de huerto que es despreciable no me importa nada hay que cortar los árboles por cierto es normal eso era lo esperable vamos a cubrir todo esto con mínimo un techito así de dos o algo así un tejadillo o no sé lo mínimo que nos dé para que por lo menos sobre todo digamos que aunque no sirva de mucho pero cuando se esté moviendo por aquí tampoco necesita ampliar una intoxicación sabéis esto vamos a ampliarlo por ejemplo hasta aquí perfecto y desde aquí pues podemos hacer un hueco más algo así nada muy sencillo vamos a poderlo hacer simétrico respecto al de abajo creo que no bueno más o menos ha quedado por ahí por ahí va la cosa bien pues oye no está mal y desde aquí podemos hacer incluso un pequeño techo más para llegar hacia aquella parte de allí abajo el resto está bastante bien cubierto no tengo ninguna pega con eso ningún problema ningún conflicto mental con cómo está seteado y mientras haya energía haya gente trabajando y todo lo demás creo que no hay ningún problema ¿qué ha pasado? misión activa diplomacia a ver qué nos dicen Peter Pete Marshall primer conserje de los DEPAN nos ha enviado un mensaje desea parlamentar con nosotros en una localización cercana sí o sea bien vale esto es una activa no una disponible bueno claro porque se activan solas el problema de esto que ahora mismo no podemos ir con las cenizas volcánicas si nos movemos de aquí estamos muertísimos o sea ahora mismo es un imposible entonces se va a tener que quedar el tipo ahí esperando porque vamos quizás se acaban las cenizas volcánicas en un tiempo relativamente corto ahí podemos jugárnosla e ir tenemos además en la siembra a As y después a Rayman Rayman incluso podemos poner aquí un 1 para que le ayude un poco en caso de que haya que recorrectar todo esto cuanto más rápido lo hagan menos intoxicación humana eso siempre es algo interesante y de telas que estamos muy mal estamos muy mal la verdad hay que demoler todo esto quizás eso ha quedado fuera de la zona está protegida seguramente ¿verdad? cenizas volcánicas y veremos también pues ampliar un poquito bueno pues para ser consecuentes el hueco que hemos puesto de techo ¿no? como mínimo para que nos podamos mover con cierta soltura por ahí por ejemplo o construir y deconstruir las cosas que nos sobran o nos faltan mercader de armas una caravana comercial vienen andando hostias tú madre mía que huevos pero o sea que han venido claro yo no me he dado cuenta de nada han aparecido aquí de repente justo lo de los mecanoides y han empezado pues a recibir leña y con es que no podemos hacer nada con esta gente en Uyand en Uyand o como te llames muy buen personaje sí me gusta bueno psicópata y feo son no son manos rasgos en principio pero claro esto es que es una locura una idea de olla del juego además con las cenizas volcánicas y todo y a este tipo no hay Dios que lo rescate ahora mismo si quizá le quedasen por ejemplo ocho o diez horas para morir podemos hacer algo con Sky pero así como está ahora tres horas para morir no hay nada que hacer sí que tenemos que hacer algo con esto desde luego y es cuatro es que tenemos cuatro proyectiles esto es un es un mierdote no podemos hacer prácticamente nada pero ya que no tenemos el sensor o la protección contra proyectiles pues al menos tirar esos cuatro taponazos ahí y quedarnos un poco a gusto ¿no? Rise está llevando almacén Rise ven aquí dispara un poco no es el mejor disparando pero yo estoy casi seguro de que no hay ningún tipo de diferencia en que dispare uno que dispare otro pero bueno vamos a un blanco pues en el medio para con la dispersión vamos a atacar a ese bicho en concreto y no me gusta no creo que se mueva el rango porque si no bueno al final da un poco igual porque como tiene tantísima dispersión pues nos va a dar un poco lo mismo ¿qué tal? ¿dónde va a caer esto? bien hemos hecho daño a un mecanoide pero muy poquito muy poquito o sea esto en romperlo todo vamos a estar toda la vida bueno ha caído una torreta oye pues ese tiro ha sido maravilloso la verdad ya lo siento tío pero es que estás muy mal bueno pronto morirá y ya nadie más se acordará de él jamás y le hemos dañado también este ensamblador de mecanoide aunque este por supuesto pues ya no tiene ningún mal que hacernos pero bueno pues bien está que caiga claro pues tendremos que ha caído algo más por ahí no estoy seguro pero al menos casi casi no ha sido mala la puntería de Leisard luego que no último proyectil bueno ha caído también ahí en todo el pegotón lo cual está bien porque aunque no lo notemos pues poco a poco se van dañando y luego pues algunos se van a mover un poquito más lento en fin tenemos una vamos ganando ventaja poco a poco aunque eso desde luego hasta que no lo quitemos de ahí va a ser una una historia todo el rato acero estamos acumulando todavía no seguimos gastándolo en cosas que estarán por reparar en cosas que estarán por terminar de montar como estas torretas por ejemplo con lo cual pues todavía no estamos stackeando nada pero bueno eso debería terminar o debería empezar a stackearse pronto hemos llevado un pelín de acero por aquí torreta construida habrá que vigilar la energía porque más torretas es más energía y bueno creo que no va a haber problema en principio tampoco por otra parte baterías estas se han ido desgastando ya solitas sabemos que están independientes que son como un sistema de seguridad que tampoco es que bueno vaya a marcar una gran diferencia arroz 109 comidas 30 ojo que estamos empezando a bajar sensiblemente aunque las patatas van a ir creciendo los animales no se comen los brotes aquí estamos sembrando maíz que es una cosa bastante estúpida la verdad porque no va a crecer nunca deberíamos quizás seleccionar todo esto y decir que aquí sembramos pues por ejemplo arroz ya que los animales se lo van a comer tan rápido pues que sea una planta que crece y podemos extraer rápidamente el alimento de ahí los cadáveres como veis enseguida se convierten en esqueletos se degradan muy rápido con el tema este de las cenizas tóxicas pero bueno pronto empezaremos a mejorar poco a poco la habitación esta no va a quedar mal del todo habrá que ver cómo seteamos esta para que no sean un mierdote horrible que no tenga ningún sentido porque eso no me gustaría nada pero esta me va gustando como está quedando poco a poco quizás incluso podemos poner ahí un muro extra no sé muy bien cómo lo setearemos habrá que irlo viendo pero será en el siguiente capítulo que voy a grabarlo inmediatamente a continuación de este para que mañana haya capítulos sí o sí porque si no esto es lo de siempre nos quedamos luego varios días ya dije el otro día que mañana que el día siguiente va a haber capítulo pero tuve que trabajar un montón en fin es que esto de tener dos trabajos y youtube pues a mí me quita el tiempo yo creo que se entiende en fin gente de todas formas nos veremos mañana sí o sí porque voy a grabar el siguiente a lo mismo muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre llevar cuidadito ponemos el techo este por cierto y hasta pronto ¡Gracias!